Perfectamente, es el único evento masivo anual para procuración de fondos de los programas de canica, tanto Puerto Vallarta como Canica C. Muchos niños con cáncer son beneficiados. En Puerto Vallarta tenemos actualmente 26 niños con cáncer. Tenemos a la más pequeñita con nosotros, que es Damaris, que apenas va a tener dos añitos de edad. Y también tenemos a Michelle, de 13 años, que es una de nuestras principales o primeras participantes del programa Canica. Saben que el objetivo de mi amigo Cimperio son tres. Primero, la concientización en la sociedad que este tipo de problemas existen en Puerto Vallarta. Segundo, la solidaridad con el niño con cáncer. Y por último, la procuración de fondos. Pero el último es el más importante. Con los recursos que de aquí salen y que es solamente una vez al año, se da atención todo el año a los comedores canica en Guadalajara. ¿En Guadalajara nos sirve? Claro que sí. Allí comen nuestros padres y comen nuestros niños. Porque todos nuestros niños van a la ciudad de Guadalajara a sus tratamientos en hospital civil o seguro social. Ese es uno de los, todo el año, desayuno y comida calentitos, nutritivos y sobre todo servidos con amor, con calidez. Y también de ahí sale parte de lo que es el viaje a Disney, que este año 2015 por primera vez llevamos a cinco niños de Canica, Puerto Vallarta, a Disneylandia por una semana. Y que desgraciadamente ves casos de éxito y casos de desilusión. Como ahorita tenemos muy grave a una niña, Jacqueline, que fue una de las asistentes a Disney, ya estaba en control, completamente dado de alta. Tuve una recaída y tiene un poco más de un mes en el hospital civil. Estamos pidiendo para ella donadores de sangre. Entonces, esos momentos, esas alegrías, esos detalles que se les dan como el viaje a Disney, son un aliciente para continuar con sus tratamientos, para que tengan calidad de vida y luchen por sus esfuerzos.